Música Vamos a hacer un pincho, un pincho moruno y vamos a empezar por lo que más tarda que bueno, ya no es por lo que más tarda sino que tenemos aquí, lo vamos a hacer con pavo, fijaros que pechuga de pavo aquí comemos todos, con esto está entre pincho moruno, croqueta vamos a ver, bueno que vamos a encontrar en el mercado, maíz fresco la mazorca de maíz, que buena es vamos a hacer una cosa, agua, sal y la vamos a hervir exacto, la vamos a hervir unos minutos, esto es para hacerlo en casa que queda súper bien es buenísimo esto y muy sano después la acabaremos en la brasa, que si no tenemos brasa en la sartén vamos con la bechamel vamos a hacer una bechamel inédita que jamás en la vida nadie la ha hecho moruna ¿por qué? ahora lo veréis porque la vamos a hacer en pincho, pincho moruno no, pero moruna, moruna por las especies ya, ya, pero Sergio pincho moruno en brocheta, bueno, ahora lo veréis vale, tengo aquí mantequilla tenemos la leche a mí dame la leche venga y vamos a hacer una bechamel pero muy espesa ¿por qué? es tan espesa porque tenemos que lacar la billeroy la billeroy que es que me han dicho que lo diga así la billeroy es una, normalmente es ave una carne de ave napada con una bechamel nosotros vamos a hacer una billeroy moguna pero ¿quién te ha dicho que lo digas así? el, 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 el realizador vale, no, acaba tú ves rehogando la harina que la tengo aquí detrás suerte que yo sé dónde están las cosas es un roux un roux es la base de una bechamel que es mantequilla y harina lo que pasa es que técnicamente se le llama roux un día de estos os vamos a enseñar porque esta bechamel es más espesa de lo normal y diréis, ostras bueno, las cantidades las tenéis ahí en la web que os asamos siempre pero, de todas maneras nos hemos guardado una selamanga que es un día vamos a hablar de los diferentes tipos de bechamel que hay para croqueta para gratinado para rebozado para otras cosas vale, Sergio, no te distraigas que se va a quemar no se quemó vale, ahora para la bechamel sabemos que por una parte está la harina y la mantequilla rehogada para que no sepa crudo hay que cocinarla bien y por el otro lado la leche pues entonces ponemos la leche en un bol hago otra cosa inédita inusitada que es la vamos a poner fría sin grumos si no van a quedar grumos ya veréis y ponemos queda bien, ya lo veréis ponemos curry curry una cucharadita de curry vamos a hacer una esencia moruna esto es pimentón de la vera después paprika pimentón picante no ponemos mucho porque pica comino comino no hay que abusar despacio, Javier despacio orégano tienes prisa ajo sal de ajo bueno, es ajo en polvo ah, eso, cierto ajo en polvo pero bueno lo mismo y cebolla también en polvo en polvo pues ponemos son especias morunas que es lo que y mezclamos ahora vamos a poner un poquito de limón de zumo de limón que sabéis que realza el limón realza es un potenciador de sabor natural yo de momento no voy a poner sal aquí ni nada porque como lleva tantas especias lo que vamos a hacer es ver como queda si luego vemos que hace falta sal o pimienta le ponemos o pimienta seguro o pimienta le voy a poner ya vale y aquí tenemos lo que sería la esencia moruna correcto correcto hecha en casa ahí está vale pon aquí Javier que esto está cocinado ya ahora ponemos aquí dentro la esencia moruna hombre no me digáis que no tiene rollo esto yepa una bechamel moruna diferente villegoa moruna vale bueno ya veis ahora va a espesar pero veréis que espesa más de lo normal porque lleva más mantequilla y menos cantidad de leche no pares de mover más mantequilla más harina y menos cantidad de leche no hay que parar de mover sí bueno yo es que necesito hablar no hay que parar porque se coge enseguida un poquito de sal buen ves ya espesa va espesando esto ya tiene un rollo tremendo porque sería una bechamel del pincho moruno total pero buenísima buenísima se aceptan ideas ahí o sea que podéis hacer un montón de cosas con esto veis tenéis que esperar a que esté bien espesa y ahora sí que ya está si se os ocurre algo nos mandáis por redes que estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas ya tenemos el pavo y vamos a cortarlo vamos a hacer unos pinchos de pavo pero enteros vamos a hacer ya veréis mira yo corto uno pero antes pero antes vamos a poner las mazorcas en la brasa bueno puedo cortar y luego las pones no pasa nada da tiempo bueno para que estén viendo laditas no tengas miedo Javier no tengas miedo cortamos se van a dorar igual dos tres ya veis que de un pavo sacamos aquí a lo largo esto si no pedís a la carnicería que os lo corten y vamos sin problema bueno sabemos que el pavo no tiene prácticamente grasa o sea que es muy sana la carne de pavo lo voy a quitar aquí que tiene un nervio chiquitín y ya está lo demás ya lo tenemos y le corto unas puntas que todo esto ya lo aprovechamos también este lo voy a cortar un pelín ahí está luego todo esto lo congelo carne picada vamos caldos de todo para hacer una boloñesa de pavo guarda esto pavo ahí Javi te vas a pillar al final pues es una broma vas a pillar bueno mientras él hace eso voy a poner las mazorcas a la brasa para que se doren bien vale aquí la tenemos que está súper caliente bueno ya veis que Javier va poniendo las mazorcas en la brasa y yo pongo aquí el pincho en medio o sea al final hemos dicho que vamos a hacer un pincho de pavo pues esto es un pincho lo que pasa es que en el pincho por uno lo único que hay es que se corta la carne y se ponen en diferentes trozos y yo la voy a poner entera ¿por qué? porque la vamos a napar la vamos a napar con la bechamel la vamos a enfriar rebozar y freír viegua es como se es como se hace vale bueno pregunta ¿cuál es el primer productor de pavo a nivel mundial? es fácil porque lo llevan en la cultura Estados Unidos exactamente la habéis acertado porque bueno en acción de gracias y demás allí vamos a poner sal pimienta ya que tenemos esta placa lo vamos a poner aquí vale y yo espérate que recortemos un poco bueno está bien Javi ponlo ahí pero recortaremos las vale Sergio pero lo podemos poner con las tijeras recortar claro claro lo puedes poner mira recortamos aquí para no tenerlos tan grandes los pinchos aceite de oliva ahora hay que marcarlas bien porque luego la cocción una vez empanada será muy rápida entonces ahora hay que marcarlas muy bien ponemos aceite bien caliente eso sí que nos dore y venga dentro vale vamos allá cocinarlas bien sal, pimienta y puedes darle la vuelta las hierbas no les vamos a meter porque ya le hemos puesto toda la esencia moruna aquí tenemos las mazorcas fijaros que maravilla que cosa más bonita hay gente que las pone directamente a la brasa sin hervir yo en casa y eso lo he aprendido en Brasil que te las venden las mazorcas por la calle hervidas con un poco de aceite de oliva sal y pimienta y que pasa cuando hervimos la mazorca se hincha se hidrata y luego no queda y luego no queda tan seca o sea que un poco de hervirla y fíjate el color que coge el dorado que coge es maravilloso y no se seca no se te reseca tanto veis doramos bien que sabéis que dorar coge más sabor eh lo que nos interesa es que coja sabor y que esté cocinada no reseca pero sí cocinada bueno si queda un poquito rosada a mí las carne de ave me gusta un pelín rosada porque si no queda muy astillosa no tengas miedo pesándome ya alguna que voy napando sí venga aquí esta va esta ya está que son más finas ahí va esta también bueno hay que poner bien de temerosamente sí porque esto es hombre normalmente lo que habría que hacer es dejar reposar un pelín dejar reposar un pelín para que coja un poco de temperatura y luego napar lo que pasa es que aquí ya sabéis vosotros que como vamos siempre con las prisas pues ponemos aquí encima que aún así sale bien pero que hace primero le da por una cara luego la gira y napa por el otro que no explica nada bueno que lo estoy explicando Javis que no me dejas explicarlo vale vale ¿veis? aquí napamos bien luego no os preocupéis porque quede un poco la bandeja ni nada es como se hace venga y estas que lleve bien ¿eh? habéis visto ¿ves? y sin problema queda napada y queda súper cubierta de de esta bechamel moruna y ahora esto es como una masa de croqueta esto luego hay que dejarlo enfriar y nosotros ya tenemos una enfriada fría vaya hemos hecho una hace un ratito y esto y esto es esto esto es lo mismo vale después acabaremos estas ahora las hemos enfriado porque ahora las tenemos que freír entonces para freír rebozarlas y freírlas y para eso tiene que estar frío fijaros que maravilla ¿eh? esto es la leche esto luego clac 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 te lo comes así bien fritito y con el rollo moruno vamos y lo que era un pavo que no es una carne que tenga no es la más sabrosa del mundo pero si es muy sana porque no contiene muy poca grasa pero la grasa hasta la piel es brutal vale ahora vamos a preparar un rebozado típico vamos a hacer huevo y pan bueno el pavo es muy sano es súper sano porque tiene gran cantidad de zinc que es una vitamina muy buena si hay que consumir ¿sabéis para que va bien el zinc? para dormir si o sea que a mi para regular el sueño si si tenemos demasiada masa podemos cortar un poquito para que quede que va a quedar bien luego se amonda pasa como con la ya verás que luego queda bien perfecto y pan rallado tengo aquí vamos a hacer un doble rebozado fijaros hacemos huevo bueno doble rebozado porque aunque aguanta esto habrá que cortar un poco siempre va mejor rebozamos rebozamos y luego bien que vaya bien rebozado eso es importante todo es importante Javier todo es importante pero con alegría no pasa nada rebozamos otra vez haremos dos haremos dos vamos a hacer aquí ahora todas las haremos vale ahora yo lo que hago es presionar un poco con la mano importante doble rebozado para que quede bien bien sellado si si muy importante venga aceite bien caliente bueno espera que ya rebozo yo esta yo solo no llego pues si solo tienes que hacer eso ya ya pero tengo esto el fuego el aceite limpia la mesa venga yo pongo uno va venga pero es que iba a poner los dos para que no vale doble rebozado no haya uno ahí está lo bueno de ser gemelos que no te aburres verdad chicos que no nos aburrimos estamos distraídos entre nosotros entre unas cosas y otras madre mía vale ahí está venga vamos allá vale vamos allá exacto cuidado de no quemarse venga yo también aquí hay que cortar un pelín y eso fuego bien caliente y ahora fijaros está la carne cocinada luego alrededor la villeroa que es moruna que es buenísima es fantástica pongo la otra dale caña al fuego tranquilo ya limpio yo no te preocupes ahí está muy bien es que la gente cocina en casa y es no se queja tanto como tú si pero vamos estás quejándote todo el día si uno cocina solo voy a dar la vuelta y limpia solo no pasa nada pero si uno cocina y limpia y el otro está al lado os dices muy bien ¿tienes el plato Sergio? tengo el plato corre corre jolín que ya está no puedo más va corre que lo tengo que hacer todo un día un día va a pasar algo aquí venga voy a por el plato va suerte tienes mirad que dorado más bonito un poquito de papel suerte tienes que tu hermano mayor siempre te protege bueno por 5 minutos mayor por 5 minutos anda que no se nota la madurez la seriedad el plato Sergio que no llegamos vale el plato vamos a ponerla aquí este mola ya veis que se dora enseguida y ahora ya os voy a enseñar un truco que yo tengo aquí siempre tenemos para los platos y esto siempre en el restaurante lo hacemos un poquito de papel cuando está el plato que no está muy muy brillante porque es que nos gusta que brille ¿sabes? y limpiarlo también vale déjalo así tal como está si estas mazorcas Sergio voy y ahí uff está caliente bueno voy a coger una de momento si si es que cabe una ahí va y la mazorca así ña 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 ponemos eso una mazorca aceite de oliva sal paper mirad que bonito este plato y un poquito de sal hombre esto se lo pones a iba a decir un niño me lo pone e Gracias por ver el video.